Ando buscando en los campos Hay un ramo de manolia Ando buscando en los campos Hay un ramo de manolia Para llevarse la gloria Que es una morena que adoro tanto Para llevarse la gloria Que es una morena que adoro tanto Hasta en la Sierra Nevada Yo busco un ramo de manolia Hasta en la Sierra Nevada Yo busco un ramo de manolia Para llevarse la gloria Porque ella quiere esta perfumada Para llevarse la gloria Porque ella quiere esta perfumada Aquí tiene gloria tus flores Te las traigo de la montaña Aquí tiene gloria tus flores Te las traigo de la montaña Para que alegres tu alma Y así me des tus amores Para que alegres tu alma Y así me des tus amores Gloria Yo estuve en el campo Gloria Todo en la montaña Gloria Yo estuve en el campo Gloria Todo en la montaña Yo estuve en el campo Gloria Gloria de mi alma Yo estuve en el campo Gloria Gloria de mi alma Gloria Música Ay wey, es no el cariño Donde llegan chupaflores Donde llegan chupaflores A la dueña y mis amores Tu rame manordia yo le he traído A la dueña y mis amores Tu rame manordia yo le he traído Ay en tu caso llegoria Volas en el comedor Ay en tu caso llegoria Volas en el comedor No se te olvide mi amor De regarlas a toda hora No se te olvide mi amor De regarlas a toda hora Aquí tienes gloria a tus flores Te las traigo de la montaña Aquí tienes gloria a tus flores Te las traigo de la montaña Para que alegres tu alma Y así me des tus amores Para que alegres tu alma Y así me des tus amores Gloria Yo estuve en el campo Gloria Gloria Yo estuve en la montaña Gloria Yo estuve en el campo Gloria Yo estuve en la montaña Yo estuve en el campo Gloria Gloria de mi alma Yo estuve en el campo gloria, gloria de mi alma Yo estuve en el campo gloria, gloria de mi alma